Música Muy buenas chicos, muy buenas chicas Bienvenidos una vez más al canal Estamos aquí chicos en un nuevo video En el cual va a ser otro sorteito De estos de navidad Blanca navidad chicos El otro día os sorteé El día 23 creo que fue Os sorteé un jirachi de evento de navidad Pues hoy chicos Os voy a sortear otro pokemon Que también muchos de vosotros Ansiáis Y chicos vamos a recibir el regalo Vamos a conectarnos a internet Como el otro día y recibir mediante código Esta vez con el juego en castellano Como podréis estar viendo en el titulo chicos Vamos a conseguir a Jupa Para todos vosotros Si queréis participar en este Jupa Hay que hacer como en el anterior sorteo Uno, suscribiros al canal Darle like al video y en la caja de comentarios Poner participo Y así chicos podréis participar en este Jupa Navimeño por parte de Charmy Como bien os digo Ahora vamos a canjearlo Vamos a recibir el pokemon Ya que muchos de vosotros Sois latinoamericanos Y mi código no os valdría Así que chicos Vamos a canjearlo Yo ya os digo No os recomiendo Como en el anterior video que os dije No os recomiendo Intentar meterlo Ya que no os va a funcionar Vais a perder 30 segundos de vuestra vida Metiendo el código O incluso más Si sois lentetes Buscando las letras Y nos conviene chicos Así que Os digo Como estéis todos ahora de vacaciones Y tal Y no sé O sea Creo que Charmy siempre tiene que tener un detallito con vosotros Por navidad Y el año pasado lo tuvo un montón Con los videos de horas Pues como este año no hay nuevo juego Pues directamente pues Os regalo pokemon de evento Que estoy consiguiendo unos códigos Que me están mandando directamente Y así chicos Pues os los paso Vale Ahora lo que voy a hacer Va a ser buscar el regalo Y vamos No creo que tarde mucho más Así que Vamos a ver Buscando el regalo Esto trae un poquito más chicos Vale si Ahora es Jupa Y hasta aquí el pokemon singular Jupa Este Jupa conoce paso dimensional Un nuevo y potente movimiento Que solo Jupa puede aprender Así que vamos a decirle que si Vamos a recibir este precioso Jupa Aquí para todos vosotros La verdad es que ya os digo Es un pokemon de evento Que ansiábamos muchísimo Igual que ansiábamos Volcanion Pero ya tenemos aquí al Jupa Después de muchísimo tiempo Y como he conseguido un código Pues he dicho ¿Por qué no regalárselo a mis suscriptores? Así que chicos Vamos a ir a la repartidora De cualquier centro pokemon A por este Jupa Así que vamos a salir Y vamos a buscarlo ¿Vale? Vamos a A volver a arrancar el juego Y vamos a ir a por él Creo que venía al nivel 10 Si no me equivoco Y con el paso dimensional Como ataque Vale Entramos en Rubio Omega Perfecto chicos Y vamos a A poner la repartidora chicos Que nos quedamos en el otro episodio Ya que no he tocado más grabaciones En la 3DS Así que entramos aquí chicos PC de Aredia Mover pokémons Y aquí te veis chicos Tenemos el Jirachi Que lo sortearé el miércoles que viene Y este chicos Pues lo sortearé El día 1 de enero Si En plan Nuevo año Nuevo pokémon Nuevo evento ¿Vale? Así que vamos a ir a por él chicos Lo sortearé el día 1 Por la noche Para que todos podáis estar receptivos Después de una gran Después de un gran día de año nuevo Y el Charby ha recibido Un Jupa Chicos Ya tenemos a Jupa En nuestro equipo Como ya tengo la vasija castigo Chicos Y si queréis conseguir El Jupa Inbound Tenéis un vídeo en mi canal Que además Muy famoso el vídeo Y tenemos ahí al Jupa A nivel 50 chicos Vamos a Vamos a meterle la vasija castigo Ahora mismo Jupa Ahí lo tenemos Jupa Cambiado de forma Jupa Ahora es Jupa Desatado Jupa Inbound Así que vamos a ver Este precioso Jupa Ya como Jupa Inbound Que me ha apetecido Y aquí tenemos chicos Jupa Inbound Con el Eoh Harry Y es Predigitador Que roba el objeto Del Pokémon Al que le alcance Con un movimiento Viene con la banda Focus Y viene con los ataques Paso dimensional Psíquico Impresionar Y maquinación Unos ataques Que yo creo Que cubren muchísimo Así que chicos Si queréis Este Jupa De evento Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Chicos Tenéis que comentar En el vídeo Diciendo Participo Suscribiéndoos Al canal Y dando like A este precioso vídeo Del Jupa Inbound Un saludo chicos Feliz Navidad Y feliz año nuevo Que será cuando regale Este Jupa Y hasta la próxima chicos Adiós Hasta pronto Adiós Adiós Adiós